¿Cuáles son las expectativas y muchos desafíos? Muchas expectativas y muchos desafíos. Creo que estamos en una etapa muy importante de crecimiento de la universidad, con un escenario de contexto que es un todo un desafío para nosotros, especialmente por los cambios tecnológicos que hay a nivel mundial, por la realidad también de lo local. Y bueno, tenemos realmente hoy para nosotros el tema de innovación, tanto en el tema educativo como de transferencia e internacionalización, va a ser uno de los ejes fundamentales de esta nueva gestión, pensando siempre en la calidad educativa y en los servicios que brinda la universidad a la comunidad. Nosotros en relación al presupuesto, hoy yo puedo decir como rector de la universidad que estamos recibiendo lo que se comprometió en el presupuesto del 2018, votado en el Congreso Nacional, y creo que el gobierno está cumpliendo y por supuesto entiendo también que el gobierno hace pocos días ha hecho una propuesta, me parece que es interesante porque ha cambiado la lógica en sí del planteo de la oferta del gobierno y estamos esperando un poco ahora el análisis que están haciendo los gremios en las bases para ver qué respuesta hay y en función de eso movernos nosotros. Vamos a seguir trabajando en las mismas líneas y con los mismos objetivos que hemos venido andando estos cuatro años. Por supuesto hay nuevos desafíos que se han ido planteando con el tiempo y que van apareciendo hoy en día y que son los que vamos a ponerle más foco. Por ejemplo, uno de ellos muy importante es la utilización o la modernización de todos los perfiles académicos, la formación por competencias, trabajar con sistemas de créditos, ayudarnos desde el punto de vista académico como universidad. Ahí tenemos una deuda pendiente, tenemos que actualizarnos fuertemente en eso y bueno, es una de las tareas que vamos a llevar adelante.